Autopista de Señora, atento a los neumáticos pegajosos y el asfalto caliente mientras recoges el desierto en esta carrera por Autopista de Señora Bueno Vamos a ver, a ver que pasa 3, 2, 1 Buenas noches Buenas tardes Ya te caen bien Dejijo de puta Ne isi vos pelotas gompa chamba Conisimo Ah, si? Ah que no me quedi que seja pasada encima Que vivo que soy Uh oh, retard alert Uh, malo, boludo Como mierda era el coso para respawnear, ahí está Ah, puta madre, boludo Horrible mía, hey, pero boludo, tardo más en... Ah, la mierda, arrancó con tránsito la cosa Un tránsito más grandida Sí, obvio Sí, pero cuando arrancamos no tenía tránsito, ahora tengo Ya re perdí con esa acá Uy, con esta perdí más todavía Esquive 45 autos Y cuando esquive el 45º vino un 46º Que no lo vi venir, obviamente Llevando tantos autos, lo último que va a pasar es que Vea el que viene atrás Ahora no hay tránsito, eh Yo sopé todos por ahora Igual este es punto a punto, o sea, no hay segunda vuelta ni nada Me acabo, eh, re larga la vuelta, bro Me estás cargando y vos tenés suerte porque yo encima no agarré el checkpoint, boludo Pero igual voy mejor que vos, igual ya pasé Listo, segundo Igual, lo que falta para agarrarlo a Bruno, ¿no? Gané, gané, gané ¿Ya ganaste? ¿Ya ganaste? Eh A la mierda Bueno, nos quedamos muy atrás o la carrera era más corta de lo que creía, ¿no? Ahí estoy viendo el auto de Maxi Ah, sí, lo vi a los dos No la cagué si salí segundo No la cagué si salí segundo ¡Ey! No lo vi venir, boludo ¡La concha la lora! ¡Anda a la mierda! No sé qué decir, le listo, ya está, no importa Fue, fue El coso me dirá que tiene un re motor Pero no tiene un motor nada, boludo Porque si voy adelantadísimo, me alcanza Es que yo tiene mucha violación, pero una vez que agarren bien el resto te pasa Me di cuenta No me fijé en eso